Hola que tal mis chicas y chicos guapas y guapos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a hacer unas ricas enchiladas sencillas sencillas y con pollito miren aquí tengo para las sencillas tengo papita y tengo este pollito guisado y aquí tengo los chiles miren para prepararlas tengo aquí para preparar el chile tengo orégano y tengo vinagre para preparar las enchiladas tengo el quesito aquí tengo salsita de jitomate de tomate con perón aquí tengo unos chilitos en vinagre luego les muestro como los preparé yo como los hice y acá tengo también le podemos ponernos para las sencillas así se le ponemos un jitomatito con chile de vinagre en escabeche jalapeño se le pusieron 7 cucharitas de vinagre miren para que esté bien bien sabroso aquí tengo las tortillas aquí tengo el repollo o col como lo quieran llamar ustedes tengo crema para el que le gusta con crema tengo papita con zanahoria para freír a ver vamos a aquí tengo lechuguita o estábamos a esperar a moler con el chilito rojo yo lo yo bueno pues un cuarto de chile guajillo yo le pongo un pasilla y un negro para que le dé más más sabor a ver vamos a molerlo para freír las tortillas le voy a poner un dientito de ajo peladito aunque debe de ir con cáscara para que le dé más más saborcito le voy a poner el ajo le voy a poner este un poco de orégano le voy a poner así miren este poquito y le voy a poner 2 cucharadas de vinagre miren si ahora vamos a molerlo venganse aquí a ver un poco de sal aquí tenemos ya el chilito ya huele rico esto que todavía no lo frío y yo lo voy a ya voy ahora voy a hacer las enchiladitas las voy a freír voy a poner el aceite para que se vaya calentando este o sea las pueden hacer es al gusto hay personas que les gustan con manteca mantequita de chancho o puerco como ojo lo conozcan este yo las voy a hacer con aceite es un poquito menos pues un poquito menos de grasa aunque al final sale lo mismo miren miren vamos a esperar a que se caliente bien calientito que se queme bien el aceite el relleno la salsa y todo tortillas voy a lavarme las manos porque ya están todas y aquí vamos a meter en el chile las las enchiladitas mojen bien las tortillitas vamos a ver con el aceite soplía un poquito y yo me acomodo más con la mano me las acabo de lavar ahorita este pero hay personas que se acomodan más con el puro conteador yo con la mano yo cuando era joven vendía cena y yo siempre me acomodé con la mano vamos a rellenar una con pollito y otra con papita con queso así las voy a hacer yo las enchiladas ya las hoy las pueden rellenar así como al gusto de cada quien así las voy a hacer yo este comata chiquita pero ya pues ya nos vamos a traer más grande que se ponen a una orillita para que se desviven un poquito que según como les guste a mí me gustan así un poquito así pasonaditas revolteadas vamos a preparar un plato sencillo sencillo pueden prepararlo como ustedes gusten 3, 4, hasta 6 yo lo voy a preparar así hasta sencillo les voy a poner este repollo o col como ustedes lo conozcan ya yo las voy a preparar así ya estés al gusto de cada quien ya todo depende toda la cantidad es de acuerdo a las personas que para que lo van lo quieren pues por ejemplo yo pues aquí nada más este somos poquitas hay personas que les gusta así con con su cremita con todo esto pues así aquí le voy a poner quesito su quesito hay personas que les gusta con su cremita yo los voy a preparar así porque así me gustan a mí nada más aquí les voy a poner yo así miren su quito masito con su así miren así es el gusto de cada quien ya si alguien gusta así si no pues ya después de acuerdo miren como ven como ven estas si y así están riquísimas así las ahora voy a prepararlas las este con pollito si voy a poner estas aquí y ahorita probamos las dos a ver esa es la salsa si ustedes gustan ponerle otra poquita de esa también le pueden poner otra poquita de esa de con su chile perón y así si gusta nada más así pues así las de las enchiladitas con pollo miren voy a poner las estas a prever con su chile perón es que se me tienda falla la lumbre las que son con pollo son nada más así dobladas esas no llevan relleno estas van así ya ya o es al gusto de cada quien yo las doy para si van a llevar pollo van a llevar su papita sus zanahorias pero ya como les digo ya va a ser al gusto de cada quien ya ustedes las pueden las quieren rellenar y aparte el pollo y aparte este la papita y la zanahoria pues ya va a ser justo de ustedes que se muestra y maletas ¡Gracias por ver! maletas grasi ya ya y ya la ¡Gracias! Ahora vamos a freír el pollito Así de volteadito Hay personas que lo doran mucho Yo nada más así de volteado Porque si se dora mucho se pone tieso Que es para enchiladitas con pollo Aquí se volteado Ahora vamos a sofreír poquito la verdura Un poquito con la zanahoria Agregamos un poquito de sal Poquita, casi nada A esto no le puse mucha grasa Porque ya sería más Son las nueve volteaditas El pollito, mira el pollito ya está Este es el plazo que se prepara así Para las enchiladas con pollo Con lechuguita orejona Ponemos las enchiladitas Ponemos las enchiladitas así Y la piecita de pollo Mire, ahora las vamos a preparar Vamos a poner su repollito o col Como ustedes lo conozcan Hay lugares que lo conocen por col Nosotros aquí, en todo Michoacán Lo conocemos por repollo Este va así Le ponemos el quesito Le da a mucha gente Que las acostumbra con crema Ahí ya es al gusto de cada quien Yo les voy a poner poquita cremita Poquita no mucha Ahora si gustan ponerle un poquito de chile perón Agregan chile perón Una rodajita De chile perón Y chile de este Este es el Si Si ven como están Como se ven Los invito a comer Miren que sabroso Enchiladas al estilo de mamá Foshin Miren Muchas gracias por acompañarme Cuando gusten Los invito a comer Miren Como ven Ya voy a probar las enchiladitas Ahora vamos a ver Estas están Riquísimas Vénganse a comer Cuando gusten Aquí los espero Ya saben Ay a mí me encanta La lechuga orejona Están riquísimas Las enchiladas Sonido de asal Susc droite Sos El 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 Gracias por ver el video.